Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas. También en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas. Para que no digan que la historia está a medias o mal contada. Mi mamá le usó público, lo dejó en entrevistas de YouTube, en programas de televisión y además lo dejó escrito y documentado. Hola, ¿qué tal? Buen día. Somos la familia de Carla Luna y bueno, queremos hacer este video porque últimamente se ha estado especulando mucho sobre la historia de mi hermana Carla Luna. Aquí ya han salido personas externas a la historia que la han manchado un poco y que han opinado sobre cosas que no son verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos hacer este video único, por única vez, para aclarar todos estos puntos. Ok, primero que nada quiero aclarar el por qué no hablamos antes. Y ha sido porque mucha gente que ha pasado por la pérdida de alguna persona que amaron muchos me va a comprender. Este proceso de perder a mi mamá nos tomó completamente por sorpresa. Y hasta el día de hoy seguimos tratando de superar esa pérdida tan grande porque mi mamá fue la alegría de todos nosotros. Entonces, el haberla perdido es algo con lo que, al menos yo, lo sufro día a día. Y también, pues, mi hermano y yo era la única persona a la que teníamos. Entonces, pues sí, el perderla a ella fue algo muy fuerte para nosotros y fue por eso que estuvimos también mucho tiempo en silencio. Lamentablemente, desde hace tres años que mi mamá falleció, se ha prestado a que mucha gente esté comentando cosas que no son ciertas. Solamente quiero aclararles que mi mamá ya había dicho todo. Desde un principio mi mamá siempre dijo la verdad. Entonces, ya llega un punto en el que también yo, como hija, tengo que salir a defenderla. Y quiero aclararles los siguientes puntos. Ok, en primer lugar yo creo que, pues, esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Nadie viene preparado para una pérdida como esta. Pues es algo que día a día recuerdas con mucho sentimiento. Como ya lo dijo mi hermana, mi mamá no era únicamente la alegría para ella, sino para yo creo que muchas personas que la rodearon. Y se me hace algo, la verdad, de cobardes el hecho en el que se presten para hacer estas acusaciones. A estas instancias. Digo, ya pasó mucho tiempo. Pudieron haberlo hecho cuando estaba viva. Eran temas que se tocaban en ese entonces. Sin embargo no lo hicieron. Bueno, y eso para mí deja mucho de qué hablar. Vi una serie de cosas últimamente en las redes que yo la verdad no conozco a muchas de las personas que se están prestando para esto. Yo creo que la paciencia de cada uno de nosotros se ha venido agotando con el tiempo. Ya no vamos a callar, vamos a defendernos y defender, mejor dicho, lo que dejó mi mamá. Mi mamá siempre fue una persona valiente, todos lo saben. Por nuestra parte nos queda lo mismo, demostrarle lo mismo. Bueno, quiero hablar un poco de mi hija. Cualquier madre sabe el dolor, el dolor tan grande de perder un hijo. A veces hay días que me quiebro completamente el solo recordarla y pues vives con este dolor, aprendes a vivir. Yo creo que una madre tenemos una condición muy grande con tu hijo porque tú le das vida y desde el vientre anhelas tener ese hijo. Anhelas verlo crecer y me dio unos nietos muy hermosos y anhelas que ella sienta lo mismo que yo siento en este momento. Bueno, pues amo a todos mis nietos y la pérdida de ella, de verdad que para todos fue muy dolorosa. Y yo creo que no hay día que no la recuerde y vives con eso hasta el último día de tu vida. Y esa parte es un profundo dolor que tenemos toda la familia. La recordamos todos en todo momento. Y también quiero declararles que la finalidad de esta entrevista es para desmentir a ciertas personas que han aprovechado la situación para dañar la imagen de mi hija. Aquí estamos nosotros para defender esa imagen de una persona tan pura. Y espero que esas personas que se han encargado de dañarla se van a dar cuenta que estaban equivocados. Pues el sentir de toda mi familia es muy triste, más porque me duele mucho ver a mis padres a estos tres años todavía sufriendo, a mis sobrinos, a mis hermanos, a toda la familia que nos reunimos. Y que estén ausentes, algunos miembros de la familia. En mi caso, pues me duele mucho porque yo perdí una hermana de niñas, de compañera de juegos, todas las aventuras que hacíamos. Y siempre me fijaba que ella era la persona más solidaria que existe, ya que desde pequeñas trataba de ayudar a cualquier persona que ella viera que necesitaba ayuda. Y ella, con su enfermedad y todo, salía a dar sus shows para apoyar alguna causa. Entonces, yo me quedo con eso, con lo más bonito de mi hermana, que fue una persona bien emprendedora. Para mí la mejor hermana, la mejor amiga. Los últimos 10 años de su vida, estuve a su lado con su carrera y con eso me voy. Con todas las aventuras que nos perdimos, las volvimos a enlazar nuevamente, antes de que partiera. Y cada recuerdo de ella, pues para mí es muy bonito en mi corazón. Por eso mismo, pues como familia nos lastiman. Al hablar terceras personas de una situación que ni siquiera saben ni cómo fue. Y yo con toda la impotencia de no poder desmentirlos, porque todavía estamos en medio del dolor, del duelo, de la pérdida. Y solamente quiero decirles, como dice mi padre, a toda la gente, gracias. Gracias, porque gracias a ustedes, a sus oraciones, aún seguimos de pie. Gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias a ella. Yo, la verdad, estoy un poco triste por cómo se han estado dando las cosas, por cómo han poco a poco fracturado todo esto, a pesar de todo nuestro dolor. Yo, en lo personal, me quedo con los bonitos recuerdos de mi hermana, que son muchos. Cuando ella ya estaba en su casa, en su cama, yo me quedaba solo con ella. Y lo que yo más le aprendí es que ella tenía un coraje para que a pesar del cáncer y todos los problemas que ella tenía, seguir luchando y seguir, siempre hay manera de salir adelante y luchar por algo que vale la pena. Quiero decir que no hemos quitado el dedo del renglón. Aquí están todas las demandas que nos han llegado, demanda tras demanda tras demanda para poder ver a las niñas. En lo legal no hemos parado y vamos a seguir luchando. En su momento, él nos hizo un convenio con la juez, en el cual me dijo, quite la demanda de custodia para poder ver a las niñas. Me pidió unos requisitos. Bueno, quite las demandas de custodia. La quité. Deme las visas y los pasaportes, se los dimos. No va a hablar nada a redes sociales, a revistas, a televisión, en nada. Quiero que se hable de él y de su esposa. Ok, lo cumplimos. Todo eso está firmado. Y aún así, fuimos engañados. Jugaron con nuestro sentimiento porque no las hemos visto. Yo sé que Dios un día va a poner los tiempos y los vamos a ver. Les quiero platicar algo que me dolió mucho. Cuando mi nieta, la más pequeña, nace, estaba chiquitita, mi hija le puso de cariño bonito. Entonces, cuando mi hija parte, ya no las vimos en Navidad ni en Año Nuevo. Ya no las pudimos ver. Y luego veo una publicación, pasa el Día de Reyes, y veo una publicación con la foto de mi nieta, donde se refería a que puso, y que me sacó el monito y me quedo con él. Quiero aclarar que ella sabía que así le decíamos de cariño. Y eso a mí me dolió mucho. Me sentí, pues me dio mucha tristeza y a la vez también coraje porque no las pudimos ver. Y referente a lo que acaba de decir mi abuela, no solamente en esa ocasión se tomó a burla esta situación. Han habido muchísimas ocasiones más donde se ha tomado de la misma forma. Y nosotros, aún sabiendo lo que están haciendo, nunca comentamos nada de la situación. Porque lo que queremos es ver a mis hermanas. Aclarando este punto, nada más quisiera decir, a mis hermanas las hemos visto dos veces únicamente, después de que falleció mi mamá. Tenemos tres años. Fue en el Centro Estatal de Convivencias. Una convivencia de una hora, supervisada por una psicóloga. Y dicen que si mi hermana estuviera con vida, ella estuviera con estas personas riéndose de esta situación. ¿Y saben qué? No, porque mi hermana tenía dignidad. Y ella perdonó. Pero una cosa es perdonar y otra es olvidar. E incluso ella, en su último momento, ella estuvo esperando a su mejor amiga, a que fuera a pedirle una disculpa. Y no fue. Ella no fue. Entonces, a pesar de todo esto, ellos dos le dejan una deuda a mi hermana económica que no saldaron. Y no han sido para ir con mis sobrinos a ajustar esas cuentas. Y este adeudo que comenta mi hermano, es un adeudo que viene cargando desde que nos íbamos de gira. Ella, inclusive, pues yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional, en todos los sentidos. Además de que hubo una muy mala racha de... En la temporada tuvimos mucho trabajo y ella tenía sangrados, tenía riesgo de que se viniera su bebé. Por el cual, pues a estas personas no les importaba. Tenían que generar dinero. Dinero que nunca regresó a sus manos. Ella trabajó. Trabajó para sus hijos. Yo lo veía, aparte, pues todas las malas experiencias que ella pasó tras estas giras. Al momento que ella hacía cuentas, yo me daba cuenta porque nunca traía dinero. Traía muy poco dinero. Cosa que, pues se me hacía muy extraño. Después, ella optó por hacer una cuenta final. Por el cual me mandaba a mí a recibir abonos. Hasta su domicilio, hasta su negocio, hasta donde fuera posible. Yo iba y le cobraba a esta señora, abonos bien pequeños, porque sacaba de justificación que su padre estaba pasando por un mal proceso de cáncer. Mi hermana también lo estaba pasando y solamente exigía su dinero. Era lo único que pedía. Regrésenme mi dinero, por favor. He trabajado tantos años de mi vida. Lamentablemente, estas personas se burlaron de ella. Se burlaron al grado que cuando yo fui y le cobré, esta persona ya se había casado con la otra y me dijo que te pague mi marido. Me dio mucho coraje. Hasta que regresó con más fuerza esta enfermedad, por el cual ella se empezó a quitar de su auto, deslindar de cosas para poder pagar seguro de gastos médicos mayores a sus hijas, a sus hijos y a ella. No tenía ni para el seguro. Ella le pidió a estas dos personas que por favor le pagaran su dinero. Que necesitaba con urgencia este seguro de gastos médicos pagarlo, si no, ya no iba a continuar. El servicio y pues, pues cómo le iba a hacer. Ella estaba en cama, no podía ir a trabajar para ganarse el bocado a su familia. Y pues nunca le pagaron. Me da mucho coraje que se hayan burlado de ella por tantos años. No por cuatro ni cinco años, fueron más años. Se decían indirectas, cosa que no entendíamos. Pues estuve al lado de ella y vi tantos maltratos. Psicológicos e inclusive físicos solamente se escuchaban hasta que en una ocasión, en Los Ángeles, California, antes de entrar a show, en el escenario de Los Pinos, frente a todo el staff, la agarró a golpes. La sujetó del cuello tan fuerte que yo cuando me di cuenta, porque se hizo el alboroto con mis compañeros del staff, yo me le fui encima por la espalda porque se lo quería quitar. Él pues, pues con su fuerza obvio de hombre nos aventó a las dos y aquella mujer lo calmó, que no les convenía, no lo entendíamos todavía. Ella nada más quería su dinero por el cual trabajó fuerte y duro por sus hijos, por tener una estabilidad. Hicieron sus negocios a base de mis hermanas, le vieron la cara. En todos los sentidos, tras un juego, tras una grabación, tras un lavadero, ella ya le decía a ella que se lo iba a quitar. Ella no tuvo corazón porque jugó con ella, con sus hijos, con su estabilidad emocional, espiritual, con su estabilidad económica de sus hijos. Y además jugó toda nuestra familia. Las dos familias se reunían como si fuéramos una sola y ellos dos se burlaban de todo esto. Como lo que nos enseñó mi hermana, dales tiempo al tiempo, deja que las personas a veces se equivocan. Y pues algún día, pues tienen que venir y sacar lo mejor de ellas. En tres años yo no he visto lo mejor de nadie. Hubo muchísimas ocasiones en las que nosotros fuimos testigos, pues de la golpiza que le daban a mi hermana. En una ocasión aquí hubo un evento, aquí en Monterrey, en la FEMUSY HALL. Hubo muchísimos testigos en el estacionamiento que hasta la fecha, pues nos escriben contándoles anécdota. Yo se las voy a platicar un poco. Aquí siempre había un problema desde el momento de las giras, ya que ella provocaba a él para que él, pues actuara de esta manera. Diciendo que tu esposa le está coqueteando a él, o al otro, o a tu amigo, o esto, el otro. Cosa que, pues él, no sé, estaba cegado, le creía, algo así. Y en una ocasión, en el estacionamiento de la FEMUSY HALL, frente a todos nosotros, algunos compañeros de staff, algunos testigos, algunos que acudieron a ese evento, se dieron cuenta que a Mérico le dio una golpiza en el estacionamiento, la sujetó de su cabello y la arrastró alrededor de 10 metros. Cuando la arrastró y la rinconó, le empezó a golpear tanto su pecho con una bota de casquillo, que se le quedó marcada. Uno de sus amigos trató de quitárselo, porque, pues él, con su fuerza de hombre y todo, pues no, nadie iba a poder, obvio. Su amigo le dijo que estaba ciego, trató de quitarlo y todo, él no reaccionaba. Le dijo que seguramente te estás acostando con ella, empezó a decir muchísimas cosas y tonterías que ya no venían ni al caso. Ella se fue, con una compañera del staff, a poner una denuncia, cosa que no se finalizó, porque esta mujer se encargó de lavarle otra vez este cuento de que vas a arruinar nuestra carrera. Estamos en lo mejor de la carrera, estamos teniendo fechas cinco veces a la semana. Gracias a todo ese trabajo, ellos construyeron su imperio, pero la lastimaron demasiado a ella. Lamentablemente esta denuncia no concluyó, pero pues inició. Inclusive a los dos días ella tenía quimioterapia. Y recuerdo muy bien que su oncólogo le comentó, le mostró el zapato que ella tenía de moretón y dijo, Carla, no puedes estar pasando por esto. Esto no lo pasa a una persona que está pasando por el cáncer. Ve y resguárdate con los tuyos, aléjate, porque si no lo haces, yo me voy a encargar de denunciar a este hombre. Todos sabíamos, hasta sus médicos y todo de quién, ni siquiera teníamos que preguntárselo, sabíamos quién era el que le hacía todo este daño. Y así como esta historia, hay muchísimas más. Que ella se quedó callada por no lastimar a mis sobrinos. Que ella se guardaba todo eso y en las giras volvían a pasar. Después de bajarse del escenario, desvelarse y estar exhaustas por carreteras y todo lo que pasábamos fríos y todo lo que estaba pasando, era bien doloroso escuchar que tu hermana sollozaba en las noches y las madrugadas, en esas giras. Al final, por su seguridad, ella ya no pedía su habitación, la que por lo regular le daban a ella. Ella se sentía insegura. Que ya los últimos meses que estuvimos trabajando con estas personas, ella se iba a dormir a mi habitación. Yo le decía que mi habitación era más sencilla que la de ella, que vámonos a la tuya. Pero por temor a estas personas, esa habitación se quedaba siempre sola. Tenía miedo que pidieran una copia y en la madrugada le pudiera pasar algo. Así es que de todo esto, lo que está pasando en mi familia, me da mucho coraje y mucha impotencia que no le hayan pagado a mi hermana cuando más lo necesitaba. No era para un lujo, ni era para un carro. Ella se los dijo. Es para el seguro de gastos médicos de mis hijos y míos. Para un alimento. Ya se me acabó el dinero. Y ellos no tuvieron ni poquito corazón para pagarle ni un peso. Mínimo, a veces uno no tiene o está pasando por situaciones difíciles. Y hablas con la persona o buscas la manera de cómo pagar y en este caso, no fue así. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que mi hermana estuviera conviviendo y riéndose con ellos dos? No creo. Un comediante publicó que le comentó a Carla antes de que partiera que qué le parecería que él la reuniera nuevamente a Las Lavanderas para un reencuentro. Y él comenta que Carla le dice, sí, pero no es el momento. Eso es completamente falso. Les voy a platicar por qué. Cuando Carla se dio cuenta en diciembre del 2014 de esa traición, a pesar que tenían una inmensa deuda con ella, ella anunció el final de Las Lavanderas en el río 70 en Monterrey, Nuevo León. Lo que sacaron de taquillas solamente fue una pequeña parte de lo que se le debía. Se pagaron los sueldos de staff, de todo lo que se tenía que requerir. Después de eso vinieron muchísimas oportunidades para ir a toda la República, inclusive a Estados Unidos y parte de Sudamérica para dar el final de Las Lavanderas. Cosa que mi hermana dijo, esto no es un juego. No voy a pisar escenario con ella, jamás. Entonces esto es falso. Y este mensaje es para todas estas personas que están boicoteando toda esta historia que ni siquiera les corresponde a ustedes. A este comediante también que se ha dedicado a publicar mentiras en sus redes sociales. Después que él dice la famosa entrevista que dio y que todavía estaba Carla, sí, efectivamente. En una semana nos topamos en los estudios San Ángel en Televisa, en el programa detrás de cámaras de Hightovich. Ahí estuvimos muchos comediantes presentes, staff, muchas personas fuimos testigo. Cuando este comediante se le acercó a mi hermana para saludarla con toda la falsedad y mi hermana desde dos metros antes le dijo no te me acerques. Has dado entrevistas mías mintiendo diciendo verdades a medias y no te corresponde a ti. Por favor retírate de aquí y voy a ser una profesional. Vamos a grabar este programa. Pero tú a mí no te me acerques. Esta persona yo fui testigo y otra persona que no quiero meter en problemas de cómo le pidió una disculpa a Carla frente a nosotros diciéndole estas palabras. Perdóname, Carla. Yo no quería declarar en tu contra. Pero esta mujer se ha encargado de amenazarme si no declaro esto porque ya jamás voy a volver a ver a mi hijo. Y discúlpame, pero yo quiero toda la vida volver a ver a mi hijo. Carla agarró un respiro y todo, lo miró a los ojos y le dijo ¿sabes qué? Va, te perdono. Pero que sea la primera y la última vez que lo haces porque si lo vuelves a hacer me vas a ver en cámara y no te va a gustar. Él le prometió que no lo iba a volver a hacer y miren, lo volvió a hacer ahora que ella ya no está. Es injusto cómo no lo hiciste ni no lo hicieron todos los que están boicoteando esta historia cuando ella estaba viva, cuando ella podía defender, agarrar su teléfono y contestarles. Pero lo hacen ahora porque son unos cobardes. Pero ¿saben qué? Aquí estamos toda la familia Luna para defenderla. ¿Por qué? Porque tenemos bases, porque tenemos memoria y tenemos pruebas. Y después de esto yo creo que nadie se va a prestar para hacer el bufón de nadie ni creo que ningún comediante va a salir a cámara porque si lo hacen pues aquí estamos todos nosotros. Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas. También en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas. Para que no digan que la historia está a medias o mal contada. Mi mamá lo hizo público, lo dejó en entrevistas de YouTube, en programas de televisión y además lo dejó escrito y documentado. No, pues a mí no me lo desdáselo a ella porque yo le debo a ella un dilex y yo prefiero pagar. ¿Tú vas a dar un dilex? Sí, yo no le he pagado. Yo no le he pagado nada a ella porque yo me atoré bastante bueno, entonces de doscientos cuarenta y cinco. ¿Cuál es la ¿cuál es el confoneador? Porque veo la cara y que no te lo he pagado. No, estoy apuntando esto pues que fue dinero así perdido pero pues ya no a lo mejor no he perdido que a lo mejor no se ganó. No, sí se ganó algo pero yo yo les he dado ¿Tienes las cuentas estrictas? Sí, siempre lo he hecho así. ¿Qué te pasó? Se me borró ya te dije. Porque según yo bajé a una pincha aplicación que era el Excel en el teléfono por eso yo no los apuntaba en las notas y esa aplicación fue la que cuando lo actualicé se me borró todo. A veces esa aplicación desapareció. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es también aparte de hablar con ustedes de esto quiero hablar con ustedes de lo que pasó de una vez porque quiero que todo quede ya. ¿De qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿De qué te ha pasado? ¿De qué te ha pasado? porque saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara de una vez. ¿Ora por qué? Porque saben bien de lo que te estoy hablando. ¿Cuál mentira? Que tu verdad no fue sincera ni completa. ¿Ora por qué dices eso? Tú sabes por qué. Si quieres que te lo diga yo o me lo dices tú. Te estoy diciendo a ti porque Dios tiene la oportunidad de ponerte a cuentas conmigo y tú no lo hiciste entonces Dios está actuando para que entonces yo me dé cuenta por mi parte porque nada va a estar oculto para los hijos del Señor. Tú no puedes estar dañando ni jugando con la hija de Dios. Yo también soy su hija y si tú estás entrando en la cobertura de Dios Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo ni contigo ni con Él. No lo va a permitir y todo sale a flotos porque tú sabes que no me dijiste la verdad. Te dije que pasó lo que pasó en ese momento. Dos besos hace cuatro años y dos seis meses de relación. Tú sabes que mejor sí. Pues de una hora no sé qué fue. Ok. Qué bueno que me digas eso porque ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas estoy dando la oportunidad y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice eres mentirosa eres traicionera y eres falsa. Aquí tengo los mensajes con fechas. Los mensajes te los leo me da vergüenza se lo voy a leer de ustedes dos y nada más te voy a decir una cosa todo lo que tú traes con el médico de televisión aquí tengo todo todo donde le dices a mi médico que me lastime que me trate mal como tú tratas mal a usted. Por eso me lastimaba a él tú destruiste mi matrimonio también tú lo destruiste yo no soy tu psicólogo tú no me pagas para decirte que no lo hiciste me metiste en mi patrimonio y destruiste mi matrimonio le robaste a mis hijas a su padre les quitaste su corazón a dos niñas ellas son indefensas ellas no se podían defender y estoy casi segura que le mentiste a médico diciéndole que yo me metí con alguien de San Pedro de que siempre me está hablando o que me metí con hombres y que salí porque tú sabes que yo no salí con hombres y que siempre lo esperé a él sabes bien que yo te decía que yo estaba enamorada de él y que tú me decías déjalo la chingada no te mereces seguramente anda con otra tú sabes que tú empiezas conmigo dice tú tú no oye ayer yo vi que abrió el de seguridad yo ni entré pues a médico ella te lo piensa mal ok mi cielo te amo oye mande quiero darte un beso pero que traigas así tu gorra como ayer eso no es causa no soy lista estoy bien volado de lo hermosa que estás ando en calzones eso que es eso que es tan hermosa la hija tan sabrosa que tengo pues sí si tanto estoy tan hermosa pues te amo entonces aguante ok mi amor así va a ser cállese los hijos como tú quieras yo mando punto juegas a yo mando tú mandas como jugabas conmigo yo mando y tú mandas punto y manipuladora que eres también conmigo eres muy mala no soy mala a mí ni puede ser hermosa porque aquí dice yo estoy bien buena y estoy hermosa ok puede ser hermosa puede ser muy bella pero la belleza interna es la que perdura toda la vida el físico se te va a acabar pero lo bello lo de adentro se queda toda la vida y es lo que perdura para siempre entonces Américo sé inteligente si te vas a fijar tener una mujer bella que sea bella por dentro y por fuera porque la mujer que hace esto te lo puede hacer a ti también todo eso Luna 31 de mayo junio aquí tengo la fecha 31 de mayo primero de junio bueno no me mentiste sí pero no fue no fue en el tiempo que ya te había dicho las cosas yo no sé esto no termina esto concluye no concluye o sea no concluye no termina aquí termina en sigamos te amo me amo mi vida no sé qué y cuando es de ese Monterrey con el pito caliente me vas a hablar ahí sí me vas a buscar ahí va tu puta sí fuiste su amante fuiste la puta de aquí si lo fuiste me duele y me duele te digo porque porque yo te lo hubiera perdonado si ese día te hubieras asesorado conmigo si ahorita como se lo dije a Cristina me hubieras dicho la verdad te lo hubiera perdonado porque sabes bien el corazón que tengo para perdonar sabes bien pero me voy a perdonar una mentira porque aquí le dices también no la soporto ya no la soporto te lo hubiera perdonado y me duele 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 te lo hubiera perdonado